Uno de nosotros Uno de nosotros es muy orgulloso Mientras el otro todo lo quiere hablar Pasan los días, queda muy claro ya Aquí nadie va a cambiar ¿Qué tal si yo te dejo de esperar? ¿Y qué si tú me empiezas a extrañar? ¿Qué tal si hoy tiramos estas máscaras? Y volvemos a empezar Uno de nosotros no ha querido aceptar Que a veces perdiendo se gana mucho más Uno de nosotros se muere por el otro Me pregunto si es igual ¿Qué tal si yo te dejo de esperar? ¿Y qué si tú me empiezas a extrañar? ¿Qué tal si hoy tiramos estas máscaras? Y volvemos a empezar ¿Qué tal si tú me empiezas a extrañar? ¿Qué tal si tú me empiezas a extrañar? ¿Qué tal si yo te dejo de esperar? ¿Qué tal si yo te dejo de esperar? ¿Y qué si tú me empiezas a extrañar? ¿Qué tal si tú me empiezas a extrañar? ¿Qué tal si hoy tiramos estas máscaras? Y volvemos a empezar ¡Gracias!